Dios sacó a los israelitas de Egipto con diez plagas también con la sangre de el Cordero de Pascua también ante el Mar Rojo y dividió el Mar Rojo y les hizo cruzar y también los guió con la columna de nube, columna de fuego también les dio el agua de piedras también destruyó los amanecitas. Es decir, con varias maneras Dios ha guiado hasta el monte Sinai. La razón porque Dios Padre guió de Egipto a ellos, no por causa de compasión simple, no para la independencia solamente, sino también Dios Padre tenía un sueño y visión para israelitas. Es decir, Dios Padre quería hacerles los pueblos de Dios como una nación santa y sacerdotes y pueblo santo y a través de los cuales Dios Padre quería evangelizar a todo el mundo. Eso, por fin, yo explicaré desde el capítulo 19 hasta el 24 de Éxodos, yo explicaré hoy y estos capítulos dicen sobre el pacto entre Dios y israelitas porque Dios Padre dio un pacto y mandamientos para ellos hasta el capítulo 24. Desde el capítulo 25 y Dios Padre enseña sobre la manera de destruir, ah perdón, construir el tabernáculo de Dios Padre, también los utensilios que estarán en tabernáculos hasta el capítulo 40. Y capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo Dios llegaron al desierto de Sinai. Es decir, ellos acamparon en el desierto de Sinai. Creo que no sé exactamente ustedes pueden recordar o no, porque Moisés cuidaba a las ovejas por 40 años, pero luego conoció a Dios Padre que estaba en medio de la salsa ardiente. ¿A qué momento fue llamado por Dios? Y Dios le hizo el líder de Egipto. ¿A qué momento le dio dos pactos? Sobre estos pactos, consultamos juntos. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, Dios Padre nos dio dos promesas a Moisés. Primero, que él sacara a los israelitas de Egipto, el segundo, y israelitas servirán a Dios sobre este monte, es decir, el monte de Sinai. Y cuando Dios Padre llamó a Moisés, Moisés tenía mucha preocupación, pero gracias a Dios Padre pudo sacar a los israelitas de Egipto. Y por fin, y pudo llegar hasta el monte Sinai, donde Dios Padre llamó primero. Había llamado a Moisés. Dios Padre llamó a Moisés otra vez al monte Sinai. Sí, consultamos continuamente hasta el capítulo 24. Y Moisés subía y bajaba muchas veces en el monte Sinai para ver a Dios Padre. muchas veces subía y bajaba. A aquel momento Moisés tenía ochenta años, pero obedecía a Dios Padre cada vez y subió y bajó. Eso no importa la edad. Y Moisés tenía suficiente la fuerza y la granidad. Nosotros también debemos entrar en el Espíritu completo porque Moisés ya estaba en el Espíritu completo y tenía suficiente fuerza. Eso en Éxodo capítulo 19, versículo 3, dice Y Moisés subía a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y Dios Padre quiso hacer un contrato y pacto con israelitas. Hasta que momento Dios Padre hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, no pacto personal, sino quería hacer pacto con todo el pueblo de Israel. Hay dos tipos de contratos en este mundo. Primero, el contrato equivalente, es decir, ambos tienen mismo derecho y autoridad, pero hay otro contrato, control entre lo principal y lo subordinario, es decir, lo principal y tiene más derecho y autoridad y los subordinarios deben obedecer. Deben guardar el pacto. Entonces, se realizarán el contrato. El pacto que quería hacer Dios y israelitas era el contrato, no era el contrato equivalente, sino el contrato entre lo principal y lo subordinario. ¿Por qué? Porque Dios Padre y mandó a ellos y ellos y debía obedecer. Si no, no podría confirmar este contrato, por lo que era el contrato entre lo principal y lo subordinario. Entonces, ¿qué quería mandar Dios a los israelitas? Entonces, unidireccionalmente, ¿mandaba solamente como un dictador? Creo que no. Y hasta ahora, Dios Padre ha guiado a los israelitas con varios poderes. Eso Dios Padre les hizo recordar el poder que había mostrado hasta aquel momento. Eso quería mostrar quién era Dios. Y el versículo 4 dice, ¿Vosotros visteis lo que hice a los egipcios? ¿A los egipcios qué hacía Dios? Diez plagas. Debido a esas diez plagas, Faraón, de gran nación, se dobló ante Moisés. En el Mar Rojo, los soldados egipcios fueron destruidos. Era gran milagro. Y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Sacándo de Egipto, había milagro de Mar Rojo y refiri, maná y codorniz y aguas de piedras y combate contra amalesitas. Y es decir, Israel experimentaba muchas cosas a través de experiencia. Y Dios Padre quería mostrar la relación entre Dios y israelitas. Con parábola Dios Padre explicó, ¿Cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí? Es decir, la relación entre Dios y pueblos, Dios es águila y ellos son pollos y Dios Padre protegía a ellos con sus alas. Esa parábola de águila fue repetido en Deutolomio. Como le dije antes, Deutolomio es un libro de Moisés, un último sermón de Moisés para la segunda generación de israelitas, es decir, justo antes de entrar en el territorio de Canaán. No para la primera generación de israelitas, sino también la segunda generación de israelitas. Eso y antes de entrar en la tierra de Canaán, Moisés le pasó otra vez la historia. En Deutolomio capítulo 32 versículo 10 al 12 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor y lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Es decir, para Jehová Dios y salitas eran tan preciosas y eso Dios Padre guardó a ellos como a la niña de su ojo. Y como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas y Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y más concreta y concretamente Moisés explicó cómo Dios Padre protegía a los israelitas como águila porque Dios Padre y normalmente águila no protegía solamente sino también y entrena muy fuerte a su pollo para que pueda crecer como águila tan fuerte y Moisés quería explicar esto consultando esto y la escritura de la Biblia es tan exacta y preparando este sermón yo puedo confirmar otra vez porque un zoologo estudiaba la manera de entrenar el águila para sus pollos yo leí este artículo como la palabra de la Biblia y los águilas realmente protegía criaba a su pollo como la escritura de la Biblia es decir no protegía solamente pero a veces se usa una manera tan fuerte para entrenar a sus pollos Dios Padre también no protegía solamente como un niño a los israelitas sino también como un águila como un águila entrenaba sus pollos Dios Padre también entrenaba a los israelitas para guiar hasta el monte Sinae y así Dios Padre explicó un zoologo y consultaba la vida de águila y ponen sus huevos parecen muy peligroso porque pero águilas tiene sentido y sabio más que nosotros eso cuando consultó con prismáticos y águilas tenía un nido y tenía cuatro pollos en el nido eso es solo consultó con día esta águila llevó la presa esos pollos abrieron sus bocas para tomar estas presas pero esta águila no dio sino lanzó perdón y bajó al suelo a la tierra y puso la presa y luego casó otras presas y llegó a la niña al nido entonces y aunque sus pollos querían comer pero no daban sino y puso otra vez a la tierra y este zoológico consultaba continuamente y 12 veces repetía este proceso ese no daba la presa a sus hijos porque el principio no hacía así cuando era tan pequeño sus pollos y daban las comidas pero y ahora estos pollos debían recibir un entrenamiento para volar eso y hacia ese proceso este madre águila quería entrenar a sus hijos para que volaran es decir esta madre quería a sus hijos volaran para comer esta presa pero estos pollos no querían volar porque parecía tan peligroso pero esta madre quería entrenar a sus hijos eso este águila de repente gritó y un pollo a un pollo lanzó fuera del nido este pollo y se cayó fuera del nido creo que en aquel momento dudaría sobre su madre pero realmente era su madre esta madre águila no quería matar eso cayéndose este pollo y trataba de volar pero no podía volar antes de llegar a la tierra esta águila madre y llegó otra vez y recibió con sus alas realmente las alas de águila tienen gran longitud hasta 2,5 metros por lo que es suficiente para coger para coger a su pollo eso realmente era su madre pero después de subir al monte y lanzó otra vez a su pollo este pollo debía caerse otra vez eso para sobrevivir debía volar antes de llegar a tierra su águila otra vez se recibirá en esta manera esta madre entrenaba a su pollo eso tenía gran interés este proceso eso consultaba continuamente que quería hacer esa madre águila cuando este pollo llegó a la tierra por fin y esta madre águila daba la comida es así realmente ama a su pollo a su hijo y eso entrenaba tan fuertemente nuestro Dios Padre también Dios Padre dijo como águila cuidaba a los israelitas nosotros sabemos ante el mar rojo Dios Padre podía dividir más rápidamente pero esperaba hasta que ellos habían tenido gran preocupación y temor y se murmuraron eso eso luego dividió agua de agua y maná también Dios Padre esperaba hasta que se revelaron su maldad y eso luego daba la respuesta en esa manera y Dios Padre quería santificar a ellos es decir a través del entrenamiento espiritual Dios Padre creció continuamente la manera de fe de ellos y así Dios Padre amaba a los israelitas y daba las pruebas para entrenar a ellos Egipto era un imperio tan grande ahora Egipto no tiene gran fuerza pero aquel momento era el país tan fuerte quien dobló a Egipto nuestro Dios Padre lo hacía quien dividió el mar rojo Dios Padre lo hacía es a través de ese Dios Padre que enseñar quien era Dios yo soy el Dios es así y así el versículo 5 y siguiente dice ahora pues si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra guiaba con columna de nube columna de fuego y eso y los israelíes podían creer que toda la tierra es de Dios es decir mía es la tierra soy creador de todo el mundo y quiero hacer pacto con vosotros Isaías capítulo 40 versículo 12 al 17 dice quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos junto el polvo de la tierra y peso los montes con balanza y con pesas los collados quien puede medir el mar quien puede medir el cielo con palma quien puede contar el polvo de la tierra quien enseño al espíritu de Jehová Jehová yo soy quien puede enseñar a Jehová o le aconsejo enseñándole nadie puede enseñar a él porque él es inteligencia misma y la bondad misma a quien pidió consejo para ser avisado quien le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia nadie podía hacer porque Dios mismo puede hacer todo y aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas son estimadas ahora Estados Unidos es tan fuerte Unión Europa también pero para Dios ellos son como gotas de agua también como polvos de aquí que hace desaparecer las islas como polvo ni el Líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio como nada son todas las naciones delante de y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo es no es que lo que no es es decir ante Dios todo es nada porque Dios es grande es decir Dios es tan grande pero Dios Padre dijo que si vosotros hagáis el pacto conmigo entonces yo haría así así es el es si eres oído a mi voz y guardar mi pacto vosotros eres mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel será nación santa es decir el pueblo santo que tiene pacto con Dios será muy diferente de otra nación pero si sigue el camino de otra nación no podrá ser pueblo santo para ser el ser el pueblo de sacerdote de Dios que significa la palabra de Padre Israel tendrá una prosperidad entonces todo el pueblo tendrá la paz familiar entonces y otras naciones preguntarán por qué ustedes tienen esta paz porque ustedes tienen gran riqueza y prosperidad entonces ellos responderán nosotros creemos en Jehová Dios ustedes también si huyeran su voz y tendrán esta paz y prosperidad ellos serán testigos y ejemplo de la fe entonces otras naciones también servirán a Dios Padre es decir Dios Padre quiso hacerles un ejemplo y mostrador de la prosperidad y creencia eso ellos debían ser una nación de sacerdote era la visión de Dios para Israel Dios Padre también y cuando creemos en Cristo nosotros también podemos ser sacerdote como el Rey y los no creyentes nos preguntan porque usted tiene gran riqueza tiene gran prosperidad porque sus hijos son obedientes entonces ustedes pueden decir no hago nada solamente yo creo en Dios Padre cuando yo vivo en la palabra del Padre Dios Padre me bendice entonces sus vecinos también quieren asesor a la iglesia y así nosotros podemos ser sacerdotes ante Dios Padre Dios Padre nos dio este pacto es decir si huyeremos la palabra del Padre entonces y Dios Padre bendecirá y será tan especial ante Dios Padre será la nación del sacerdote pueblo santo nos dio también dio a los israelitas y llamó a Moisés al monte y eso les hizo entregar le hizo entregar porque este pacto no con Moisés solo sino también con todo el pueblo sobre los 7 al 8 y Moisés bajo del monte y eso llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado es decir Dios Padre explicaba a Moisés sobre su amor como un águila y protección como apoyos y también recordó la bendición y milagros y daba el pacto de bendición entonces que hacía este pueblo y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés subió al monte y entregó la palabra del pueblo a Jehová Dios Jehová Dios estaba sobre el monte Sinai Moisés debía subir al monte otra vez y Dios Padre dijo otra vez versículo 9 entonces Jehová dijo a Moisés y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre ahora Moisés Dios Padre habló con Moisés pero él apareció con nube espesa es decir y muchas nubes dentro de nubes hablaba Moisés hablaba Dios con Moisés debido a este nubes y los pueblos y sales no podían ver la cara de Dios porque si vea la cara de Dios entonces moriría por lo que Dios Padre debía hablar en nube espesa pero hay otra razón porque Dios Padre hablaba en una nube espesa porque Dios Padre quería mostrar que él hablaba con Moisés es decir y cuando los pueblos y sales miraban esta nube espesa ellos podían sentir una aparición de Dios Padre y realmente que Dios Padre hablaba con Moisés porque Dios Padre quería que el pueblo creyeron para siempre a Moisés es decir Dios Padre quería que los pueblos y salitas tengan confianza en Moisés Moisés tenía la responsabilidad de guiar a los salitas hasta la tierra de Canaán pero hasta que momento el pueblo de Israel no podía confiar en Moisés en absoluto por lo que Dios Padre quería mostrar la confianza entre Dios y Moisés Moisés tenía gran responsabilidad eso Dios Padre quería mostrar y quiso poner su palabra en la boca de Moisés es decir de una gran autoridad en la boca de Moisés para que israelitas pudieran obedecer y creyeran a la palabra de Moisés esta intención y lo confirmado luego exactamente hermanos después de cruzar el mar rojo antes de cruzar el mar rojo había gran confusión porque ellos se murmuraron y se quejaron contra Moisés pero Dios Padre dividió el mar rojo ellos cruzaron después de cruzar el mar rojo y israelitas sintieron y respetaron a Moisés y a Dios también ellos debían creer en Dios y a Moisés su líder pero y para esto Dios Padre debía mostrar un milagro extraordinario que no puede hacer los humanos mana y codorones también y agua de piedras de repitim también con varios milagros además ahora y Dios Padre hablaba con Moisés personalmente y eso y gracias a la nube espesa ellos podían sentir la existencia de Dios también ellos podían oír la voz de Jehová Dios personalmente para esto Dios Padre y hacía todo nosotros nosotros también si pensamos una relación con Pastor Príncipe nosotros podemos entender nosotros debemos creer la palabra de Pastor Príncipe entonces no podemos creer tan solo hablar con su boca eso Dios Padre le hizo mostrar milagros y señales protegidos a través de Pastor Príncipe porque Dios Padre quiere que nosotros tengamos una confianza en Pastor Príncipe porque Él es nuestro líder eso ahora permite el poder de la creación hermanos como se puede sin esa himda fue diseñado en la pared inmediatamente cuando Pastor Príncipe hablaba quien es Pastor Príncipe y realmente Dios Padre ama a Pastor Príncipe por lo que nosotros tan solo experimentar este amor de Padre hacia Pastor Príncipe nosotros podemos creer la palabra de Pastor Príncipe para Moisés también ellos debían creer a Moisés para entrar en la tierra de Cana también para realizar la visión de Dios ellos debían confiar y creer en a Moisés ellos debían hacer un pacto con Dios pero Dios es santo pero ellos pecadores por lo que Dios Padre no puede mostrar a sí mismo delante del pueblo de Israel eso ellos debían preparar por un momento y como preparaba el versículo 10 dice y Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero lavar las ropas ellos deben preparar la santidad para ver a Dios Padre es una mínima preparación porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinai delante del ojo de todo el pueblo aparecerá Jehová Dios en nube espesa también ellos oirán la voz de Jehová Dios eso ellos deben preparar la santificación por tres días versículo 12 y señalar el término al pueblo en delador diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites que dice a pesar de esto Dios es santo por lo que ellos deben poner un límite bajo el monte Sinai y el pueblo de Israel no deben cruzar este límite ni tocar porque Dios es santo los pecados no deben acercarse más allá del límite porque cualquiera que tocar el monte de seguro morirá no lo tocar la mano porque será apedreado o asaltado asalteado sea animal o sea hombre no vivirá es decir aunque sea santificado por tres días ellos no pueden acercarse al monte Sinai Dios Padre ha repetido esto y también dijo cuando suene largamente la bocina subirán al monte es decir todo el pueblo debe llegar al monte Sinai con Moisés y así versículo 14 Dios Padre dijo para ver a Dios debía santificarse y eso Moisés bajó del monte otra vez y dijo a Moisés versículo 14 y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos ahora estaba listo el pueblo para ver a Dios Padre y obedeció y obedecieron y versículo 15 y dijo al pueblo están preparados para el tercer día no toquéis mujer ahora mujer significa sus esposas es decir ni con sus propias mujeres ellos no debían dormir juntos hermanos si consultamos el antiguo testamento por ejemplo Levitas capítulo 15 versículo 16 al 18 dicen cuando el hombre tuviera emisión de semen lavará en agua todo su cuerpo porque será inmundo hasta la noche por causa de un semen sus ropas también serán inmundas y eso cuando un hombre duerme con su mujer debía limpiar sus cuerpos sus ropas también y eso para ver a Dios Santo y los hombres no debían dormir con su propia esposa es decir y pedía la santificación en aquel momento para ver a Dios eso cada vez que estaba en el momento histórico Dios Padre siempre pedía una santificación por ejemplo antes de cruzar el río Jordán Dios Padre también pedía a los israelitas la santificación a través de Josué también y cuando David se refugió de Saúl y pido un pan de propensión pero en aquel momento el sacerdote Abimelec dio una condición es decir para comer el pan de propensión David no debía dormir con las mujeres por unos días y David dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer gracias a esa escritura de la Biblia nosotros podemos entender y para santificación no debía dormir con las mujeres por unos días sin santificación los israelitas no podrían ver a Dios en nube espesa en bienaventuradas Jesús dijo y los bienaventurados los limpió el corazón porque verán a Dios y eso la santificación es la condición de ver a Dios a provisto en éxodo capítulo 19 versículo 16 dice aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte no solo nubes sino también truenos y relámpagos y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento cuando soñaba y la bocina ellos debían acercarse al monte y versículo 17 y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte es decir bajo el monte ellos congregaron había el límite ellos no podían pasar aquel límite y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego nosotros no podemos imaginar pero en nubes y fuegos Jehová de usted ascendió y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante es decir delante de todos los ojos de los israelitas Moisés hablaba con Moisés hablaba con Dios y Dios respondió a Moisés no fue escrito exactamente el contenido de la conversación a profesor Dios hablaba con Moisés delante de todo el pueblo de Israel y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió Dios Padre llamó a Moisés y Moisés subió al y Moisés subió a Dios y Jehová dijo a Moisés desciende ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos cuando Moisés subió al monte Dios Padre le hizo descender otra vez para amenazar a los israelitas porque para que ellos no podían pasarse pasarse el límite por ejemplo cuando Dios Padre amenaza a nosotros pero nosotros seres humanos quieren hacer cuando sea prohibido es una costumbre y hábito de ser humanos Dios Padre ya sabía este hábito y el corazón de los seres humanos por lo que Dios Padre advertía otra vez a través de Moisés Dios Padre prohibió pasarse pasarse aquel límite pero quería advertir otra vez a través de Moisés porque los seres humanos tienen mucha curiosidad porque algunos podrían tener una curiosidad de ver la cara de Dios y algunos podrían cruzar el límite si realmente hubiera cruzado entonces habrían matado habrían sido matado habrían sido matado por ejemplo en la primera Samuel fue quitado el pacto de arco pero en aquel momento filisteos devolvieron al pacto de arco de pacto y los israelites algunos abrieron el pacto de arco de pacto con curiosidad y ellos murieron y así Dios Padre lo sabía el corazón de Dios Padre y eso prohibió otra vez el versículo 12 dice y también que se santifique a los sacerdotes que se acercan a Jehová y para que Jehová no haga en ellos estrago Dios Padre mandó así pero Moisés no regresó inmediatamente y dijo adiós versículo 13 23 Moisés dijo a Jehová el pueblo no podrá subir al monte Sinai porque tú nos has mandado diciendo señala límites al monte y santificalo ese es de Moisés dijo me dijiste antes eso y nosotros ya pusimos el límite bajo el monte Sinai y eso ya yo dije y creo que mis pueblos no cruzarían nunca es decir no obedecieron no obedeció inmediatamente y eso Dios Padre dijo otra vez Jehová le dijo ve desciende ahora sí inmediatamente y así Dios Padre dijo y subirás tú y Aarón contigo más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová no sea que haga en ellos estrago otra vez dijo Dios Padre por causa de curiosidad algunos podrían morir Dios Padre sabía el corazón de seres humanos y eso dijo otra vez advertió otra vez esta vez Moisés obedeció el versículo 25 Moisés descendió y se lo dijo al pueblo al ver esta escena algunos pueden sentir que Dios es terrible porque amenaza muchas veces pero si pensamos profundamente Dios es santo eso y si ve a los pecadores a él entonces moriría Dios Padre lo sabía muy bien pero por causa de tontería por causa de imprudencia de seres humanos ellos no creen eso algunos curiosos y podrían traspasar y podrían pasarse el límite entonces Dios no podría menos matar a ellos pero Dios es buen Dios ahora quiere tener un pacto de paz con el pueblo de Israel y eso no quiere ver la muerte del pueblo de Israel realmente Dios Padre ama al pueblo y eso ahora están cuidando a ellos muy delicadamente pero los seres humanos no pueden entender a Dios eso siempre dice Dios parece muy fuerte y tan terrible eso con su pensamiento carnal está entendiendo pero ahora Dios Padre está cuidando con amor solamente no quiere ver la muerte de seres humanos eso con misericordia explicaba otra vez no amenazaba sino advertía con su misericordia otra vez otra vez desde ahora consultamos el capítulo 20 en capítulo 20 ellos recibieron 10 mandamientos ahora Dios Padre apareció en nube espesa con relámpago de oscuridad Dios Padre dio su voz a todo el pueblo no a solo Moisés sino también todo el pueblo de Israel y eso con su voz mandaba 10 mandamientos es decir 10 mandamientos fueron voceados delante de todo el pueblo de Israel éxodo capítulo 20 versículo 1 y siguiente dice y habló Dios todas las palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saque de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás Dios esa región delante de mí no te hagas no te harás imagen ni ninguna semeanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinas a ellas ni las honradas porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que he visto la maldad de los padres sobre los híos hasta la tercera y cuarta generación de los que me abrazan etcétera etcétera y Dios Padre habló por sí mismo todos 10 mandamientos delante de todo el pueblo y versículo 18 y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y versículo 19 y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos ellos todo el pueblo oyeron la voz de Jehová Dios sobre 10 mandamientos pero al oír la voz de Jehová Dios ellos tenían gran temblor y temor y eso voluntariamente ellos acercaron a Moisés y dijeron habla tú con nosotros no queremos oír la voz de Dios más porque es temoroso eso ellos querían Moisés hablar con Dios personalmente y cuando Moisés entregara entonces ellos creyeran Dios Padre dijo apareció en nube espesa y ahora ellos realmente creyeron a Dios creyeron que Moisés era el servo de Dios Deutolomio Moisés explicó esta escena otra vez Deutolomio capítulo 5 versículo 23 y siguiente dice y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis ya que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de medio de fuego y hoy hemos visto que Jehová habla el hombre y éste aún vive Moisés hablaba con Dios pero estaba vivo y ahora pues porque vamos a morir porque este gran fuego nos consumirá si oyeres otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos porque que es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de medio de fuego como nosotros la oímos y aún viva acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos es decir ellos no querían oír más la voz de Jehová personalmente solamente quería oír a través de Moisés y versículo 20 Moisés respondió y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros bien o Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no peguéis Dios este amor es digno de recibir el amor y alabanza eso y a través de esto Moisés quería dar un respeto a Dios en el corazón de Israel después de recibir diez mandamientos y los pueblos de Israel no querían oír más la voz de Jehová Dios personalmente eso y versículo 21 dice entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios Moisés entró en la oscuridad para ver a Dios personalmente y desde Éxodo capítulo 20 versículo 22 al 24 el siguiente y Moisés recibió las reglas de parte de Dios es decir Dios Padre habló a los israelitas personalmente diez mandamientos pero las reglas solamente daban a Moisés personalmente pueblos se huyeron diez mandamientos Moisés y todo el pueblo pero el pueblo de Israel no querían oír más la voz de Jehová por el temor de la muerte por lo que quería que Moisés sea intermediador y es Moisés subió al monte y a oscuridad y huyó las reglas y esas reglas están escritas en capítulo Éxodo capítulo 21 al capítulo 23 es las reglas y las reglas detalles de diez mandamientos es decir cómo podemos aplicar diez mandamientos en nuestra vida hasta el tiempo no podemos no puedo hablar todo pero por ejemplo Dios no nosotros no debemos hacer ninguna imagen para adorar a Dios desde hacer desde esta cosa también hasta sobre reglas sobre esclavos y reglas sobre ejecución por ejemplo algunos mataron a alguien voluntariamente entonces debía ser matado si alguien maldecía a padres entonces debía morir etcétera etcétera si alguien golpea la mejilla entonces el otro también debe golpear a la mejilla de otros antiguo de cemento no es una época de circunstancia de corazón por lo que Dios Padre permite este castigo del cuerpo si se ha sacado un ojo entonces debía sacar el ojo según la regla y según la ley de antiguo de cemento era así parece tan fuerte pero hermanos antes de hacer circunstancia de corazón es natural es el amor de Dios si se ha golpeado una vez en la mejilla entonces nosotros golpeamos muchas veces porque nosotros tenemos un enfado a veces algunos matan a su vecino porque se ha golpeado eso Dios Padre decidió es decir permite una venganza misma venganza es decir si se ha golpeado una vez debe golpear una vez no más si también hay una regla sobre el hurto también hay una regla de cuidar a los gentiles y viudas y huérfanos etcétera etcétera también sobre la justicia y sobre la manera de guardar el día de reposo y también las piezas tres piezas en un año etcétera etcétera muy detrás está escrito desde capítulo 21 y 23 capítulo 23 de éxodo por favor consulten después de volver a su casa y así Dios Padre dio estas reglas en éxodo capítulo 24 versículo 1 dice y dijo Jehová Moisés sube ante Jehová tú y Aarón Nadab y Abiu y setenta de los ancianos de Israel y os inclinareis desde lejos después de dar estas reglas Dios Padre llamó a Aarón Aarón que será sacerdote gran sacerdote luego y Nadab y Abiu y son los hijos de Aarón ellos debían descender heredar la posición de Aarón y luego Dios Padre llamó setenta de los ancianos de Israel y también dijo pero Moisés solo se acercara a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él hasta que momento los pueblos solamente debían esperar y fuera del límite pero ahora Dios Padre hizo un pacto con el pueblo de Israel eso llamó a Aarón Nadab y Abiu y setenta de los ancianos de Israel es decir ellos podían pasar el límite y podían adorar a Dios Padre aunque sea de lejos solamente Moisés podía acercarse y otros pueblos debían estar fuera del límite y luego Dios Padre dijo su mensaje en versículo 3 y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo haremos todas las palabras que Jehová ha dicho después de recibir las reglas y mandamientos Moisés entregaba todo el mensaje de Dios a los israelitas y ellos respondieron que harían sin falta las palabras de Jehová Dios en esta manera se cumplió el contrato entre Dios y el pueblo israelí en versículo 4 y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y después de descender del monte Moisés escribió las reglas y palabras y mandamientos este será el libro de pacto así Moisés publicó un libro de pacto y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel porque Moisés quería celebrar un pacto con Dios eso construyó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes a los hijos de Israel y los cuales ofrecieron holocaustos y beceros como sacrificio de paz a Jehová preparando para hacer una ceremonia de pacto con Dios y Moisés construyó un altar y doce columnas para conmemorar doce tribus de Israel Jacob vivía en la casa de Labán su tío por veinte años y luego se huyó y pero Labán siguió aquel momento ellos y Labán perdonó a Jacob y eso hizo un pacto de paz eso edificó también un altar con piedras es una cultura en occidente antiguo medio occidente antiguo es decir cuando hacen un pacto y ellos nuevamente edificaron un altar o majanos de piedras y luego comieron juntos Moisés también quería hacer ese tipo de ceremonia con Dios Padre en el versículo 6 y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar ahora los jóvenes israelitas ofrecieron el holocausto y eso Moisés tomó la sangre en tazones y una mitad y puso en tazones y otra mitad y fue esparcido sobre el altar versículo 7 y tomó el libro de pacto y lo leyó a oídos del pueblo es decir Moisés leyó y los mandamientos y las reglas que había recibido de Dios delante de todo el pueblo y el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos otra vez y ellos hicieron el voto para guardar la palabra de Dios y versículo 8 dice entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo y aquí la sangre de pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas es decir ya hizo el pacto con sangre entre Dios y el pueblo israel es decir Moisés esparcido una mitad de sangre sobre el altar de Jehová y otra mitad esparcido sobre el pueblo es decir la sangre es el símbolo del pacto eso si viola este pacto entonces se debe pagar el precio de la sangre esto es un símbolo de la sangre de Jesucristo a propósito y a aquel momento ellos usaron realmente la sangre de un becero de los beceros toda la palabra de la Biblia tiene pareja esto en Nuevo Testamento en Hebreo y explican en esta escena Hebreo capítulo 9 versículo 19 al 20 dice porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo y tomó la sangre de los beceros y de los machos cabríos y con agua lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo en Hebreo explico más eternamente es decir Moisés esparció la sangre sobre el libro de pacto de pacto Hebreo 20 diciendo esta es la sangre de pacto que Dios os ha mandado es decir hizo el pacto con sangre eso terminó la ceremonia de pacto después de la ceremonia de pacto normalmente en el reino antiguo ellos comieron juntos para celebrar Dios Padre llamó a Moisés Aarón Yabiu 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 y 70 ancianos es decir Dios Padre invitó a ellos para comer juntos Hebreo Éxodo capítulo 24 versículo 9 dice y subieron Moisés y Aarón Yabiu y 70 de los ancianos de Israel es decir ellos pasaron el límite de Montesina no sé hasta dónde subieron a propósito ellos pasaron el límite eso y se inclinaron ante Dios aunque están lejos de Dios es decir desde lejos ellos inclinaron sus cabezas para respetar a Dios Padre y así Dios Padre invitó a ellos de verdad ellos eran pecadores y eso debían morir porque pasaron el límite pero ninguno murieron Moisés no era pecador pero Aarón y Nadab Abiu y 70 ancianos subieron hasta el monte de Sinai los peces no podían acercarse por completo a Dios pero por lo menos podían pasar el límite y comieron ante Dios ¿cómo es posible? aunque eran pecadores porque ya Dios Padre hizo un pacto con sangre antes de hacer ese pacto ellos no podían cruzar el límite ellos tenían un temor y eso no quería oír la voz de Jehová personalmente pero antes de hacer un pacto con sangre ellos se atrevieron pasar el límite y comieron ante Dios nosotros también antes de conocer al Señor Cristo antes de recibir la gracia de la sangre preciosa del Señor Cristo nosotros éramos pecadores éramos hijos de diablos satanás no podíamos llamar a Dios Padre pero después de conocer a Dios Padre después de la gracia de sangre preciosa del Señor Cristo ahora creemos y gracias a esa gracia nosotros fuimos reconociendo como hijos de Dios Padre y recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón y eso nosotros llamamos a Dios Abba Padre y adoramos y respetamos a Dios como nuestros padres también nosotros hacemos un pacto de vivir conforme a la palabra del Padre y nosotros somos así eso con esto usted puede entender por qué ellos podían subir hasta el monte Sinai versículo 10 y vieron a Dios de Israel y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro y semejante al cielo cuando está sereno ellos vieron a Dios pero esto significa no significa que ellos realmente pudieron ver a Dios sino ellos podían sentir una existencia de Dios Padre solamente ellos vieron un embaldosado de zafiro de Dios Padre no a Dios tan solo ver este embaldosado de zafiro de Dios ellos sintieron esa hermosura pero si veamos a Dios cuán hermosa será Dios y realmente podemos ir a la Nueva de Israel entonces podemos ver a Dios podemos estar en el cielo de Dios capítulo 24 versículo 11 dice más no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y vivieron Dios no mató a ellos aunque eran pecadores pero gracias al pacto de sangre Dios Padre dio la gracia ellos no murieron ellos comieron y vieron a Dios y comieron y vivieron es decir ellos recibieron la gracia especial de Dios Padre y para Aarón Nadab había 70 ancianos y así ellos terminaron hasta la comida ceremonia es decir confirmó oficialmente el pacto con Dios y luego versículo 12 dice entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles en el rey antiguo del medio oriente ellos escribieron el pacto en las piedras Dios Padre también quería hacer eso Dios Padre quería escribir diez mandamientos sobre las tablas de piedras y eso llamó a Moisés al monte y versículo 13 y siguiente dice y se levantó Moisés con su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y aquí Aarón y Uru están con vosotros y el que tuviera asuntos acuda a ellos lo expliqué antes Aarón y Uru son los símbolos representativos esos de ellos son segundones ese Aarón y Uru debía cuidar a los pueblos de Israel en lugar de Moisés cuando Moisés no estaba y así y dando esa responsabilidad Moisés subió al monte de Sinai versículo 13 entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y esta escena veía todos los pueblos de Israel y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinai y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador a la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches por cuarenta días y Moisés no podía no pudo comer ni beber con ese ayuno y podía conversar con Dios Padre y eso recibió diez mandamientos de tablas de piedra de diez mandamientos y desde capítulo 25 Moisés recibió la manera de construir tabernáculos y utensilios dentro de tabernáculos hasta ahora Dios Padre hizo un pacto con sangre con pueblo de Israel y eso quiso realizar quiso hacer como nación santa para evangelizar todo el mundo era la visión de Dios Padre y eso llamó a Moisés para enseñar más cuidados más detenidamente sobre las reglas y mandamientos es decir Dios Padre quería construir un tabernáculo tan hermoso para ver a los israelitas a través de tabernáculos y eso por cuarenta días Dios Padre hablaba con Moisés pero lamentablemente que momento durante cuarenta años que sucedió israelitas no podía entender el corazón de Dios ellos dijeron guardarán y obedecerán pero ellos hicieron el becero becero de oro y adoraron a él hoy yo explicaré en este punto hasta este punto yo pasé muy rápidamente sobre diez mandamientos pero en el sermón próximo yo explicaré más detenidamente sobre diez mandamientos bendito de la palabra de Euramos Padre Dios muchas gracias Dios Padre no quería liberar a los israelitas solamente sino también quería hacerlas como nación santa y pueblo de sacerdote para evangelizar a todo el pueblo era la visión de Dios Padre Padre nosotros cuántas veces entendemos esta visión en el corazón de Dios Padre Dios Padre también nos llama como sacerdotes y realmente con esta visión Dios Padre fundó la iglesia mamí otra vez con la iglesia mamí Dios Padre quiere realizar la visión mundial y eso nosotros también nosotros debemos entender el corazón y la visión de Dios Padre oímos muchas veces por la palabra de Pastor Pérez queremos realizar esta visión de Dios en nuestra vida gracias por todo ahora en el amor del Señor de Cristo Amén